Hola, hola gente, ¿cómo está? Mi nombre es Jairo Durán. Mi nombre es Jairo Durán. Estamos en otra cápsula porque tenemos un invitado que ustedes ya lo conocen porque es el candidato a la alcaldía. Y en estos momentos está de puntero en las encuestas y nadie se lo esperaba. Bueno, Rafa, ¿qué pasó? ¿Por qué subimos tanto? Bueno, mira, es verdad, una motivación, una cosa muy buena. Hemos traído una propuesta de ciudad. Mire, hoy nos encontramos acá en la estación Pozo Donato, al lado de la UPTC, donde aquí nuestro tranvía va a llegar, va a llegar desde Runtas y va a ir hasta la Arboleda, pero acá va a ser el punto importante. Esto ya está construido, la infraestructura está hecha, ¿por qué no aprovecharla? ¿Por qué se le ocurrió hacer el tranvía acá? Si es tan bueno, ¿por qué no lo han hecho antes? Porque no hemos tenido la capacidad ni el liderazgo de nuestras personas que han dirigido el municipio. Como urbanista y como arquitecto lo puedo hacer, es el trabajo de toda una vida que he pensado para hacer este tranvía y este telesférico. Bueno, ¿y a quién trenos? ¿Plata sí hay para financiar el proyecto? Pues plata siempre habrá, lo que no hay es buenos dirigentes, lo que no hay buenos gestores, lo que no hay es quién vaya a pedir a nivel nacional. Vamos a gestionar, yo llego con los proyectos hechos, yo no llego a improvisar, ni a tirarme un año mirando a ver si puedo hacerlo, me dan permiso o no. ¿Qué pasa con el bienestar universitario en estos momentos? ¿Y qué cambiaría usted si llegara a quedar de alcalde? Bueno, mira, aquí nos llaman la ciudad universitaria, pero aquí hay una ciudad con muchos estudiantes. ¿Ustedes qué los ponemos a hacer un jueves a las 5 de la tarde, un viernes a las 5 de la tarde? Hay que ponerlos a que verdaderamente nos devuelvan el conocimiento que ustedes adquieren allá, pero allá en las comunidades, en los barrios más vulnerables, en la zona occidental, en la zona oriental, donde verdaderamente se necesita. Y qué bueno que ustedes nos transfieran el conocimiento con la responsabilidad social que tienen que hacer las instituciones, que tienen que hacer las universidades, y a eso le he puesto a Rafael Acevedo. Con este plan de gobierno que tengo, va a ser un ejemplo para Latinoamérica. Jóvenes, de verdad, miremos, podemos avanzar, podemos determinar el futuro para nuestra ciudad, para nuestros hijos y para nuestra gente. Me dicen, pero eso es imposible. ¿Por qué imposible si ya lo hicieron en Medellín? Yo digo, ah, es que es Medellín. Y es que Medellín no es Colombia, Medellín no es nuestro mundo, no pagamos impuestos acá para que los hagan. Acá va a indaginar un túnel de un billón, de un billón de pesos entre Medellín y el aeropuerto. ¿Será que nosotros con este programa de gobierno que vale una tercera parte, no nos lo merecemos? Bueno, y ya acá hablando un poquito de chisme, me contaron que usted había puesto berraco con alguna cuestión del nuevo terminal Acantunja. ¿Qué pasó? Cuénteme ahí, cuénteme a la gente por qué estés en berraco. Llevamos año y medio en que hoy terminan un edificio, pero no nos lo ponen en funcionamiento. Ahí hay ya un detrimento. Pusimos 17 puntos al escarnio público para que miraran exactamente lo que hacía falta. Ese terminal puede estar, pero si lo dejamos ahí, pásalo de Duitama. Año y medio, dos años ahí botado. Y eso es lo que yo no quiero. Bueno, gente, esto fue otra cápsula aquí con Shizuma, junto al arquitecto Rafa, un candidato a la alcaldía. Y nada, que estén bien y hasta la próxima. No se olvide, Rafael Acevedo, primero en todo, primero en el tarjetón y primero en proponer y primero en proyectar Atunja al futuro. ¡Suscríbete al canal!